Ya llegó Juanito el Grupero Ya está aquí, es el mero mero Siempre canta y le gusta bailar Con las chicas de San Nicolás Ya llegó Juanito el Grupero Ya está aquí, es el mero mero Va bailando por todo el país Y se mueve como una lombriz Juan el Grupero le gusta bailar Con todas las chicas de la capital Juan el Grupero le gusta gozar El rey del bailongo lo hacen llamar Le gusta entrometerse con todos los conjuntos Platica que es cantante y solista de lujo Juan el Grupero le gusta bailar Y a todas las chicas las va a conquistar Ya llegó Juanito el Grupero Así gritan todas las chamacas Para el baile se pinta primero Y se mueve como una matraca Ya llegó Juanito el Grupero Ya está aquí, es el mero mero Va bailando por todo el país Y se mueve como una lombriz Juan el Grupero le gusta bailar Juan el Grupero le gusta bailar Con todas las chicas de la capital Juan el Grupero le gusta gozar El rey del bailongo lo hacen llamar Le gusta entrometerse con todos los conjuntos Platica que es cantante y solista de lujo Juan el Grupero le gusta bailar Y a todas las chicas las va a conquistar Juan el Grupero le gusta bailar Con todas las chicas de la capital Juan el Grupero le gusta gozar El rey del bailongo lo hacen llamar Le gusta entrometerse con todos los conjuntos Platica que es cantante y solista de lujo Juan el Grupero le gusta bailar Y a todas las chicas las va a conquistar